Después de un tiempo sin saber, ni ver a Amy, y más después del fallecimiento de Billy, donde muchos fans se preguntaron cómo estaba Amy, pues recientemente, y este por el motivo de su cumpleaños, pudimos ver a Amy, con uno de sus hijos y también con uno de sus nietos. Estuvo festejando con Raven, Bear, y su hijo, así como con más integrantes de la familia Brown. Bear menciona que no sabe qué es lo que haría sin ella, y que tiene la suerte de tenerla, y se siente muy afortunado de las personas que lo están rodeando en su vida. Pues después del fallecimiento de Billy Brown, Amy, sin duda la pasó muy mal, más sin embargo, ahora podemos ver que está muy bien, y como lo he mencionado anteriormente, le deseamos lo mejor, y los fans esperan poder seguir viéndola más seguido. Pues con esta imagen, Amy, ha reaparecido después de tantos problemas que ha enfrentado la familia, como lo fue el fallecimiento de Billy, el cáncer que tuvo Amy Brown, la demanda por la que atraviesan hacia la herencia de Billy, y cada problema que ha enfrentado Amy. Muchos fans la felicitan por su cumpleaños, deseándole lo mejor para Amy. Pues como siempre, le deseamos lo mejor a Amy Brown. ¿Tú qué opinas ya sabes que puedes comentar? Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!